Una vez más también agradecerles de nuevo por emplear su tiempo justamente en escuchar esta clase maestra de diseño de un plan de mejora de procesos ahí para comentarles qué es lo que vamos a ver hoy día bueno, me voy a presentar para que me conozcan yo voy a ser parte también del equipo que va a dictar el diplomado en mejora de procesos vamos a ver también el contenido de la sesión como tal que justamente todo el ABC de un proceso cuáles son las metodologías que debemos utilizar o en las que nos debemos basar para diseñar un plan de mejora de procesos como tal vamos a ver también algunos casos prácticos que se encuentran en distintas industrias y también vamos a ver un taller guiado vamos a ver un caso hipotético en el cual vamos a diseñar un plan de mejora de procesos y pues luego vamos a tener la ronda de preguntas donde ustedes van a poder consultarme cualquier duda con respecto a la Masterclass y bueno, ahí se va a acabar con el equipo de UI que les va a dar algunas indicaciones para que ustedes también tengan conocimiento de lo que trata el diplomado entonces ahí para presentarme brevemente justamente como mencionó el equipo de UI yo soy Marisa Cieza voy a ser parte del diplomado de mejora de procesos yo trabajo en Alicor como especialista en mejora de procesos como tal dentro de Alicor pues me encargo de justamente analizar todos los procesos que se encuentran dentro del Centro de Servicios Compartidos proponer soluciones de mejora y gestionar estas iniciativas que pueden apoyarse en tecnología o pueden apoyarse en metodologías de mejora de procesos básicamente me encargo de eso pero para que conozcan mi background yo estudié Ingeniería de Sistemas de Información en la UPC e hice dos diplomados hice un diplomado en Dirección de Proyectos y también hice un diplomado en Business Process Management que es justamente todo este tema de la gestión de procesos y recientemente hace una semana tomé un curso en la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia en donde justamente ahí fui a la universidad y pues pude obtener conocimientos sobre todo lo que es la minería de procesos que es una técnica que se basa en inteligencia artificial para poder optimizar los procesos y también vimos un poco de RPA que es justamente la robotización de procesos que justamente trata, ¿no? trata de crear, desarrollar robots de software para que puedan replicar algunas actividades que realizan los usuarios y así poder reducir las tareas manuales o tareas que no agregan valor entonces básicamente esa es mi información académica y bueno, como ya les comenté yo trabajo en Alicor tengo más de 7 años de experiencia trabajando tanto en empresas de consumo masivo en empresas de servicios como Centria que es del grupo Breca y también he trabajado en Startups justamente en el ámbito de comercio electrónico entonces tengo experiencia distinta índole y bueno, los logros que justamente hay para recalcar es que dentro de las empresas en las que he trabajado he podido reducir horas de trabajo manual estas horas de trabajo de tareas repetitivas ¿para qué? para que los colaboradores se puedan enfocar en tareas de mayor valor y además lo que he realizado es justamente y pues es un punto también que me apasiona es capacitarlo capacitar a más de 30 colaboradores dentro de las empresas en las que he trabajado en herramientas tecnológicas y automatización e incluso también en metodologías de mejora continua para que ellos mismos puedan autogestionarse y puedan optimizar sus procesos también otro punto que es muy aparte es muy aparte del ámbito laboral es que mi misión también es democratizar las herramientas de mejora de procesos y automatización como a través de de este contenido de la creación de contenido que voy publicando en LinkedIn entonces ahí justo el equipo de We Education acaba de compartir mi LinkedIn entonces ahí siempre voy posteando herramientas de automatización de mejora de procesos lo hago en un lenguaje simple para que todos para que pueda llegar a un público mayor y pues las personas puedan tener conciencia de cuáles son las herramientas que existen y que puedan utilizar en su día a día para mejorar y optimizar sus procesos entonces eso es un poco de mi de mi background para que puedan ustedes saber quién soy y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver dentro de este webinar justamente ahí como les comenté el objetivo de esta sesión es ver cuáles son los puntos claves de la implementación de un plan de mejora de procesos en una organización entonces para ello vamos a ver qué es un plan de mejora de procesos por qué es importante cuáles son las metodologías y los pasos que debemos seguir para diseñar este plan de mejora de procesos algunos ejemplos prácticos en empresas conocidas de cómo han implementado este plan de mejora de procesos cuál era la problemática que tenía cuál ha sido la solución que han implementado y cuáles fueron los beneficios tanto cuantitativos como cualitativos y pues luego vamos a ver un taller práctico para diseñar un plan de mejora de procesos de una empresa de maquillaje y en tema 5 van a ser las conclusiones o lo que hemos aprendido de esta sesión entonces para comenzar justamente ¿qué es un proceso? bueno según Bisagi nos comenta que un proceso es un conjunto de actividades o acciones que se realizan para lograr un objetivo o un resultado determinado entonces para ahondar un poco más en la definición ahí tenemos otro concepto que nos que nos indica qué es lo que es un proceso entonces un proceso es un conjunto de actividades que se encuentran relacionados entre sí y que tienen por objetivo transformar los insumos o recursos en un producto o servicio nosotros podemos validar que los procesos como tal se encuentran también dentro de nuestra vida diaria por ejemplo si queremos preparar tallarines rojos necesitamos los insumos los tallarines el aceite la sal necesitamos las actividades ¿no? cocinar el preparar el tallarín todo todo un conjunto de actividades para finalmente tener un producto final o un servicio acá por ejemplo puse un ejemplo puse un caso en la vida real que es justamente cuando nosotros preparamos una taza de café cuando nosotros preparamos una taza de café nosotros seleccionamos los granos de café como tal los vamos seleccionando vamos realizando la molienda donde el café en caso sea en caso se necesite preparamos el café y luego degustamos el café entonces estos casos se pueden apreciar dentro de la vida diaria que los procesos están presentes en cualquier ámbito sea el rubro en el que estés siempre vas a encontrar procesos y si lo queremos ver de una forma más técnica hay un diagrama que se llama que le dicen el diagrama SIPO que justamente su sigla significa suppliers que son los proveedores los inputs que son las entradas el proceso o proceso en los outputs que son las salidas y los clientes pero que significa esto en el ejemplo que les di de preparar una taza de café nosotros tenemos las entradas en este caso la entrada va a ser un grano de café o los granos de café como tal pero quien me va a proveer esos granos de café una tienda de café obviamente un proveedor y luego lo que voy a hacer es transformar estas entradas transformar estos inputs en una salida entonces este proceso es justamente elegir los granos de café que más te gusten según su origen la variedad y la calidad entonces vas a transformar estas entradas en salidas y las salidas van a ser los granos de café elegidos y el cliente como en este caso es algo personal eres tú mismo luego el otro proceso es tostar los granos de café en una sartén o en el horno entonces las entradas son los granos de café elegidos y las salidas son los granos de café tostados entonces así vamos viendo no sé lo que queremos ver de forma técnica justamente que mientras vamos avanzando con nuestras actividades las entradas van a ir cambiando las salidas van a ir cambiando pero siempre se van a se van a establecer de una forma amenada son actividades que van a estar relacionadas entre sí y van a seguir de una forma secuencial entonces finalmente después de seguir todas las actividades de tener todas las entradas las salidas vamos a tener como punto final que justamente es el servir y disfrutar el café en el momento preferido entonces la entrada era vía el café preparado y la salida es justamente la percepción de la persona del cliente lo que justamente es el placer y la satisfacción al tomar esa taza de café entonces como ustedes pueden apreciar los procesos hoy en día se encuentran en distintos aspectos de nuestra vida puede ser presencial puede ser perdón en la parte en el ámbito empresarial puede ser en el ámbito también personal hay procesos en el ámbito de manufactura en el desarrollo de software también uno tiene que seguir un proceso desde que recopilas los requerimientos hasta que vas priorizando vas estableciendo cuáles son las herramientas que vas a utilizar hasta finalmente tener el producto el producto final entonces eso como definición pero justamente de lo que lo que he mencionado es que un proceso siempre va a tener como componente a los proveedores siempre van a existir los proveedores en el proceso y luego vamos a tener las entradas estos proveedores nos van a dar las entradas los insumos que pueden ser las manos de obra los materiales los métodos las maquinarias el medio ambiente mediciones entonces van a haber distintas entradas y a través de actividades van a transformar estos insumos o las entradas en productos o servicios entonces estos productos o servicios van a ser las salidas que tenemos calidad costo tiempo seguridad motivación del colaborador el impacto social y finalmente esto va a satisfacer alguna necesidad del cliente esto va a llegar a ser cliente un proceso siempre siempre tiene que tener un objetivo siempre tienes que preguntarte ¿por qué estás haciendo esta actividad? ¿para qué? siempre tiene que tener un objetivo per se porque eso nos va a dar un horizonte siempre también va a tener que tener un propietario o un procesor como se le dice que es la persona que se va a encargar de verificar que el proceso se esté ejecutando correctamente y de acuerdo a los estándares que se establecen y un proceso siempre va a tener límites obviamente que un proceso siempre va a estar va a tener un alcance desde donde empieza hasta donde termina un proceso no puede ser infinito siempre va a tener que estar acotado siempre va a tener que ser acotado como tal bueno entonces el proceso per se los componentes de un proceso per se siempre van a tener que estar acompañados de recursos para que el proceso funcione correctamente de herramientas para que el proceso funcione correctamente y siempre dentro de un proceso pues tienen que existir actividades de verificación y control para medir el desempeño siempre se tiene que monitorear este proceso porque puede cambiar en el corto plazo en el corto plazo no puede cambiar en el corto o largo plazo por situaciones externas un proceso no es que siempre vaya a funcionar de la misma forma siempre se tiene que validar o verificar que efectivamente esté funcionando de la forma correcta y en ese caso si hay cambios externos pues adaptarnos adaptarnos a estos cambios entonces ahora que ya tenemos la definición de procesos ¿no? ¿cómo nosotros podemos mejorar estos procesos? ¿no? ¿cómo podemos utilizarlos? hoy en día existen distintos modelos de gestión nosotros tenemos un modelo de gestión podemos visualizar que tenemos que existen modelos de gestión de de la forma tradicional ¿qué significa de la forma tradicional? que justamente tiene una perspectiva vertical es decir que trabajan en silos que hay aislamiento entre áreas ¿no? no se comunican no conocen las densidades de de la otra de la otra área no muestra el producto que se suministra al cliente no existe un conocimiento de lo que se dedica en el otro frente ¿no? entonces hay dificultades en temas para coordinar entonces cuando se vio esta problemática de que existen justamente estos frentes sin comunicación independientes que no justamente que no no se no trabajan en equipo no trabajan en conjunto que no velan por los objetivos de la de la compañía justamente es por eso que se nació ¿no? nació este enfoque de mejora de perdón este modelo de gestión de procesos en donde justamente lo que se buscaba era que exista comunicación exista trabajo entre áreas entre frentes interacción que se centren que el enfoque sea en la misión de la organización en los objetivos que se conozcan entre entre lo que se hace en cada uno de los frentes que sea una gestión enfocada al cliente que justamente se facilite el control entonces esta debido a esta necesidad ¿no? de que justamente no se comunicaban los frentes de que no de que había un aislamiento de que había una de un trabajo de forma independiente es que se planteó el modelo de gestión por proceso y justamente para ir para comentarles un modelo de gestión por procesos o la gestión por procesos es una manera de administrar esta organización usando un enfoque de cadena de valor ¿no? lo que les comenté que justamente es trabajar conocer lo que está haciendo cada frente trabajar en conjunto en base a un objetivo en base a una misión en lugar de trabajar en un enfoque funcional ¿no? una perspectiva vertical vertical entonces este enfoque usa bastante la cadena de valor que vamos a verlo aquí vamos a ejemplificarlo con un video ahí el equipo WI nos va a compartir el video para que lo podamos apreciar y luego podamos ver las perspectivas de cada uno un video ¡Gracias! Excelente, muchas gracias por compartir y como pueden apreciar, cada una, cada frente está trabajando en conjunto, ¿no? En conjunto, porque es una cadena de valor, están trabajando de forma simultánea, de forma secuencial, orientados también al cliente, entre comillas. Pero cuando aparece una persona que está pagando en cash, o perdón, en efectivo, se rompe la cadena, ¿no? Entonces, justamente ahí para ejemplificar la cadena de valor, ¿qué es la cadena de valor? Como vimos en el video, son todos los procesos, son todos los procesos, todas las actividades que se deben de realizar para entregarle al cliente un producto o servicio que cumpla con sus requerimientos. Cuando vemos en ese ejemplo que el cliente paga en efectivo y se rompe la cadena, es porque ahí hay un cuello de botella, hay una ineficiencia, una limitante de la productividad, porque no se está cumpliendo con el requerimiento del cliente, que justamente él va a pagar, justamente es el pago en efectivo, ¿no? Entonces, para ahí simplificar la idea, la cadena de valor siempre debe de verdad, porque cada uno de sus componentes, cada uno de sus procesos, cumpla, ¿no? Cumpla con entregarle a este cliente, a este cliente per se, un producto o servicio que efectivamente cumpla con lo que está necesitando, con lo que está solicitando, con su requerimiento per se. Entonces, ese es un buen ejemplo para ver que siempre dentro de los procesos, ¿no? Hay algunos cambios externos que van a existir y nosotros debemos adaptarnos de cierta forma y analizar nuestro proceso, analizar nuestro proceso para que nosotros podamos plantear mejoras, plantear mejoras y así poder adaptarnos ante esta nueva necesidad, ¿no? Entonces, a ver, ahí continuamos. Y algunas veces nos preguntamos, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios de esta gestión por procesos? Entonces, justamente es que cuando nosotros tenemos una gestión por procesos, nos estamos enfocando en el cliente, vamos a ser capaces también de reducir costos, mejorar el uso de los recursos, también vamos a integrar todas las unidades de la empresa, ya no vamos a trabajar por silos, ya no vamos a trabajar de forma individual, sino que vamos a trabajar de una forma integrada, ¿no? De una forma conjunta, ¿no? Y pues también la gestión por procesos nos da un enfoque en la mejora continua, ¿no? Que justamente vamos a ver metodologías para que ustedes puedan también conocer cuáles son las metodologías que se emplean dentro de las organizaciones para poder tener este enfoque en la mejora continua. Bueno, y ahora que ya hemos aprendido de lo que es un proceso, que lo vuelvo a repetir, es un conjunto de actividades interrelacionadas, que tienen insumos, y que tienen actividades que transforman estos insumos en salidas para cumplir un objetivo, y también lo que hemos revisado del modelo de gestión por procesos, justamente ahora lo que vamos a ver, y ya es nuestro tema, es qué es un plan de mejora de procesos, ¿no? Entonces, un plan de mejora de procesos es un documento, es un documento como ustedes pueden apreciar en el puntero, es un documento que va a escribir los pasos, va a escribir el paso a paso necesario para optimizar el rendimiento de los procesos, ¿no? Este documento va a contener los objetivos, ¿no? Como les comenté, siempre un proceso tiene que tener objetivos, métricas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, no? Va a tener roles, responsabilidades, es ahí donde voy a plasmar cuáles son los roles, responsabilidades en cada actividad que voy a tener que realizar para mejorar mi proceso, y obviamente que también, y es mandatorio, los plazos, ¿no? Tener una fecha límite en la cual debo cumplir mis actividades, mis tareas. Entonces, estos tres elementos se van a encontrar dentro de un plan de mejora de procesos, ¿ya? Estos tres elementos se van a encontrar dentro de un plan de mejora de procesos. Y, ¿por qué es importante un plan de mejora de procesos? Porque justamente cuando yo tengo un plan detallado, cuando yo tengo algo plasmado, voy a poder solucionar los procesos empresariales poco eficientes, y de esta manera voy a poder mejorar la productividad y la rentabilidad también de mi proceso. Voy a poder innovar, como les comenté, innovar y adaptarse a los cambios de mercado. Porque un proceso no es que se vaya a quedar estático, o no es que vaya a ser siempre el mismo durante un tiempo determinado, ¿no? Un proceso siempre va a ir cambiando, siempre se va a ir innovando, siempre se va a ir adaptando a las necesidades, a los nuevos cambios del mercado. Y, pues, esto también es bastante importante, ¿no? Tener esa facilidad de poder cambiar o moldear los procesos para que puedan cumplir con las necesidades del mercado. Y también va a aumentar el compromiso de los colaboradores. Y también, a su vez, va a aumentar la satisfacción del cliente, ¿no? De los clientes. Porque si es que vamos a mejorar nuestros procesos, vamos a medirlos, vamos a poder cumplir tanto con el cliente como también con los usuarios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer con esos dos puntos en el que yo voy a poder ir moldeando mi proceso. Entonces, un plan de mejora de procesos siempre se basa en una metodología, ¿no? Se apoya en una metodología. Y para ahí tener estadísticas, para comentarles las estadísticas, es que según McKinsey, nosotros aplicando, diseñando un plan de mejora de procesos, con una metodología de mejora de procesos, podemos reducir del 25 al 40% en costos operativos. Pero además, también podemos aumentar entre el 40 al 60% en satisfacción del cliente. Y además tenemos otra fuente que nos indica que podemos ahorrar entre 12 mil millones de dólares y 15 mil millones de dólares al año al emplear una metodología de mejora de procesos. En este caso, ahí menciona SIGMA, que es una metodología de mejora de procesos también, que justamente ha ayudado a las compañías a poder reducir ahorros, a poder reducir, perdón, costos, o algunos, reducir algunas ineficiencias dentro de la organización. Y esto permite a su vez tener esta monetización, tener estos beneficios económicos. Y ahora, para comentarles de las metodologías de mejora de procesos, hay un sinfín de metodologías de mejora de procesos, pero en este caso me voy a enfocar en dos. Dentro del diplomado vamos a ver distintas metodologías, que los van a ir comentando cada profesor, pero en este caso voy a enfocarme solo en dos, que es una de las metodologías de SIGMA, que es lo que les comenté, que es el IMAGE, que justamente trata, como siglas lo dicen, definir, definir la problemática, la necesidad, medir el proceso, analizar, mejorar y controlarlo. En unos slides más adelante vamos a ver de qué trata esta metodología. Y otra metodología también que nos puede ayudar para el plan de mejora de procesos es la metodología PSA. Como pueden ver ustedes ahí, PSA significa planificar, planificar, hacer, consultar, actuar, y actuar justamente es implementar la mejor solución, después de haber hecho una lluvia de ideas, validar cuál es la mejor solución para mejorar este proceso. Entonces, en esas dos metodologías voy a ahondar un poco más para luego hacer el ejercicio o el taller en conjunto. Entonces, ahí vamos a ir al siguiente slide. Entonces, en el siguiente slide tenemos lo que es justamente la metodología de IMAGE. que es definir, ¿no? Entonces, en esta metodología nos da el paso a paso y nos dice también las preguntas que deberíamos realizarnos para que nosotros podamos optimizar nuestro proceso. Entonces, acá como pueden ver tenemos la parte de definir, ¿no? Definir qué quieres solucionar, cuál es tu problemática, ¿no? ¿Qué te gustaría solucionar, mejorar? Entonces, acá es donde definimos nuestro problema. Luego tenemos el siguiente punto que consiste en identificar la forma de medir tu éxito, ¿no? ¿Cómo uno puede saber si es que realmente está mejorando si no hay indicadores, si no hay métricas, ¿no? Si no hay números. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? Siempre en los procesos deben existir indicadores asociados para validar si es que estamos cumpliendo con lo que se solicita, para validar si es que realmente estamos mejorando estas tareas, estas actividades, ¿no? Entonces, si es que no estamos mejorando, tal vez podemos tomar acciones, bueno, debemos tomar acciones para que efectivamente se cumpla lo que está estipulado. Entonces, por eso en la parte de medir, nos preguntamos cómo podemos medirlo, qué métricas usarás, debemos definir nuestras variables y en la parte de analizar, ahí nos preguntamos qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué alternativas tiene? ¿Cuál sería el mejor solution? El solutioning es cuál sería la mejor solución o cuál sería el plan de acción para poder atacar esta problemática, esta necesidad, ¿no? Entonces, ahí podemos definir también escenarios potenciales y mejorar. Ahí podemos validar, ¿no? Implementar la solución, podemos cuestionarnos si es que esto que he planteado, estas tareas que he planteado pueden solucionar el problema, cuál es la mejor opción para poder atacar esta problemática y el controlar es justamente plantear cómo vamos a ver los resultados, la solución es estable, hacer un control, dar un seguimiento, para ver si es que realmente lo que hemos implementado está dando solución, está justamente cumpliendo con lo solicitado, si realmente la solución está por buen camino, si está cumpliendo con lo que ha solicitado el cliente, el usuario como tal. Entonces, acá podemos ver que hay un paso a paso ordenado, por eso me gusta bastante el e-make, te dice, te brinda las preguntas que debes hacerte para mejorar tus procesos y además te brinda un formato, un esquema, un esquema para que tú puedas aplicarlo dentro de tu organización, incluso no solamente para la organización, sino también en el ámbito personal, si queremos realizar una mejora como tal, entonces podemos utilizar esta metodología de e-make y hacernos estas preguntas para que nosotros podamos identificar cuál es el estado inicial, cuál es el estado, la problemática a la que nos enfrentamos, la problemática que queremos atacar y seguir este paso a paso, este paso a paso de preguntas para poder llegar nosotros a una solución, una solución medible y que nos permita poder cubrir la problemática, poder solucionar la problemática, poder cubrir la necesidad. Entonces, esto es e-make, ok, y ahora en un momento vamos a ver lo que es PSA. Acá como pueden ver es otra metodología también de mejora de procesos que es bastante ordenada que justamente consiste en estas palabras o en estas siglas en inglés que es planearlo. En planear es muy parecido a de-make en donde tienes que identificar el problema, tienes que identificar dónde comienza, tienes que planear cuáles son las mejoras que vas a realizar, cuáles son los planes de acción que vas a tomar para poder solucionar este problema y después ya empieza el do, el do acá es la parte amarilla en donde vas a ejecutar el plan y asesinados responsabilidades, vas a involucrar a las personas, a tus compañeros para que puedan ejecutar los planes de acción y en check vas a analizar si todo está siguiendo el plan de forma efectiva, si es que todo está saliendo como se planeó y si es que se está obteniendo el resultado que realmente queremos y en act que es actuar hay dos preguntas que uno por lo general se realiza o se hace justamente es la parte en la que nosotros nos preguntamos si es que realmente funciona y si es que no funciona pensar alguna forma de de poder solucionarlo y ahí volvemos de nuevo a la letra P donde tenemos que planear las acciones para lo que no está funcionando pero si es que sí funciona entonces simplemente estandarizamos el proceso justamente compartimos el conocimiento entre todos los interesados entre nuestros entre los responsables para que se tenga conocimiento de cómo está quedando el proceso hoy en día y de cómo se está maniobrando las actividades las tareas entonces el PFA es muy parecido también al D-MAKE en donde en resumen se trata de identificar el problema de crear planes de acción de involucrar a las personas tener responsabilidades roles de medir de verificar validar si es que realmente se está cumpliendo con lo que nosotros hemos planteado y en caso de que no se esté cumpliendo pues tomar acciones tomar acciones para evitar estas radiaciones para poder solucionar los inconvenientes que se estén presentando entonces el D-MAKE perdón el PFA con el D-MAKE es bastante se complementan se complementan tienen mundos en común y estas dos metodologías nos van a ayudar a que nosotros podamos diseñar un plan de mejora de procesos un plan de mejora de procesos justamente consta en poder hacer uso de estas metodologías de forma ordenada de forma simplificada para que podamos identificar la problemática tomar planes de acción crear planes de acción y finalmente ejecutar ejecutar las actividades los planes de acción medir también si es que estamos yendo por el camino correcto o por el por el por la actividad correcta si estamos yendo por la solución más idónea entonces estas dos metodologías e incluso hay más metodologías que nos van a ayudar a que nosotros podamos mejorar nuestros procesos entonces eso es con el PSA pero ahora Visagi nos da un marco también para que nosotros podamos crear nuestro plan de mejora de procesos nosotros podamos crear nuestro plan de mejora de procesos en seis pasos sencillos y de hecho como pueden ustedes apreciar tenemos como referencia estas metodologías y estas metodologías tienen fases o puntos que se van a continuar repitiendo por ejemplo acá tenemos para crear un plan de mejora de procesos justamente la parte de diagnosticar que es comprender el funcionamiento actual del proceso ¿cómo funciona un proceso? usualmente siempre le dicen ASIS o sea tal cual está funcionando el proceso hoy en día ahora entonces en la primera parte nos piden comprender el funcionamiento actual trazar cada paso del proceso ASIS para poder entenderlo si no lo entendemos no vamos a poder optimizar entonces nosotros comprendemos este funcionamiento y una vez que hemos diagnosticado que comprendemos cómo funciona ahora nos toca analizarlo entonces en analizar tenemos analizar el proceso tenemos que analizar el proceso actual es decir validar si es que hay algún punto de botella validar si es que hay alguna limitante de la productividad detectar lo que funciona lo que no o ver los puntos de dolor que se presentan dentro del proceso como tal del proceso de la actividad o de la tarea y después de que hemos comprendido es lo que no funciona o hemos identificado la problemática bueno tenemos que proponer soluciones ver cómo vamos a atacar esta problemática este punto de dolor este pain point y diseñamos este proceso ya mejorado o estas propuestas de mejora y siempre debemos definir métricas porque no vamos a poder medir no vamos a saber el progreso o el avance si es que no si es que no lo hemos si es que no hemos definido o si no hemos relacionado métricas con con el proceso no vamos a poder de cierta forma medir el avance no vamos a poder ver el progreso no vamos a poder no vamos a conocer si es que realmente lo que hemos planteado va a tiene valor o realmente está cubriendo la necesidad entonces por eso siempre es bueno definir las métricas y en implementar ya es ejecutar todas las acciones propuestas de lo que hemos visto de las problemáticas que hemos identificado y en evaluar como pueden ver que está en el punto 5 es justamente medir el impacto en el rendimiento del proceso ahí en evaluar nos sirven las métricas justamente una vez que se han implementado las mejoras vamos a tener que medir constantemente cómo va el rendimiento de este proceso con estas nuevas mejoras implementadas y en revisar es revisar y ajustar el plan de mejora supongamos que en la parte 5 donde dice medir el impacto hemos identificado que aún hay puntos de dolor entonces en revisar vamos a plasmar estos puntos de dolor vamos a revisarlos vamos a ajustar el plan vamos a crear nuevos planes de acción vamos a incluso crear nuevas responsabilidades para que se puedan atacar estos puntos ok entonces básicamente es este el plan de bueno es como un marco un paso a paso que nos brinda Visayi para que nosotros podamos crear un plan de mejora de procesos y como pueden ver hay algunos elementos que se repiten de las metodologías ¿no? entonces en sí si es que alguien si es que alguno de ustedes desea implementar diseñar un plan de mejora de procesos en sus organizaciones en sus no sé en sus procesos de negocio en sus emprendimientos en las empresas en donde trabajan en sus estudios se puede se puede utilizar cualquiera de estas de estos pasos de estas metodologías ¿no? de estas metodologías en cualquier ámbito ¿no? en cualquier aspecto depende de la necesidad depende también de con cuál metodología se sienten cómodos dependen también de con de de la problemática que ustedes estén enfrentando entonces va a variar ¿no? va a variar pero es recomendable siempre utilizar esta esta forma ordenada esta forma sistemática de poder solucionar alguna problemática que se encuentre dentro de de sus procesos entonces ahora en el siguiente slide ahí les iba a comentar que bueno hay ejemplos prácticos en distintas organizaciones que han implementado un plan de mejora de procesos que han implementado metodologías de mejora de procesos per se ¿no? por ejemplo Walmart tenía esta esta problemática en donde presentaba una compra excesiva de productos ¿no? y justamente nunca se terminaba vendiéndose y esto sucedía porque no tenían conocimiento preciso de la demanda de su mercado en este caso en específico ellos al analizar sus procesos al analizar su problemática se dieron cuenta que podían apoyarse en tecnología ¿no? ahí como les indiqué nos podemos apoyar en tecnología así pero muchas veces tal vez no aplique la tecnología en algún proceso o alguna actividad porque hay algunos procesos que si es que los analizas puedes implementar incluso soluciones simples como por ejemplo hay un proceso que era muy repetitivo y después de analizarlo nos dimos cuenta que algunas tareas de este proceso o unas actividades de este proceso nos generaban valor entonces eliminamos estas actividades y el proceso ya quedaba simplificado y en ese caso no utilizamos ninguna tecnología pero en el caso de Walmart ellos al analizar su proceso se dieron cuenta que si necesitaban un apoyo tecnológico entonces crearon esta iniciativa llamada Edison Edison que se basa en la inteligencia artificial para optimizar el proceso de reabastecimiento de inventario de sus clientes entonces ellos podían ya tener este conocimiento de predecir la demanda de productos con mayor exactitud entonces ya podían tener este inventario preciso este inventario adecuado y podían reducir los costes asociados con este exceso de producto y los beneficios que tuvieron cuando implementaron esta mejora es que incrementaron sus ventas pudieron reducir sus costes pudieron mejorar la experiencia de compra de sus clientes obviamente y aumentar su competitividad entonces hay dos tipos de beneficios el cuantitativo que era justamente incrementar sus ventas y reducir sus costes y el beneficio cualitativo que era mejorar la experiencia de compra de sus clientes y aumentar su competitividad entonces ahí como pueden apreciar ellos basándose en una metodología de mejora de procesos lograron lograron poder optimizar la problemática que presentaba apoyándose en alguna metodología de mejora continua pero también apoyándose en tecnología basada en inteligencia artificial entonces ahí fue un híbrido donde comentaron dos herramientas válidas para optimizar sus procesos ahora lo que tenemos otro otro caso vamos a ver antes de entrar al taller otro caso es que bueno de una empresa conocida pues Nike bueno Nike tenía o Nike tenía problemas con su proceso de producción Nike tenía problemáticas en cuanto a su proceso que era muy complejo demoraba tomaba una gran cantidad de tiempo y generaba defectos o retrasos entonces ¿qué es lo que hizo esta empresa? esta empresa decidió aplicar la metodología Kaizen es una metodología de mejora continua también para mejorar el proceso y se basaban en pequeños cambios incrementales entonces ellos tuvieron un beneficio cuantitativo económico monetizado en donde reducían el tiempo de producción de 15 días a 10 días tuvieron un aumento del índice de calidad del 80 al 95% y un incremento anual estimado de las ventas del 2020 entonces ahí en el caso de Nike sí pues se basaron en una metodología de mejora de procesos para poder optimizar las actividades que realizaban en Toyota también tenemos justamente ahí es donde nacen las metodologías de mejora continua esta empresa que fabricaba piezas para automóviles tenía problemas con su proceso de inventario su proceso era desordenado inexacto generaba pérdidas ¿qué es lo que hizo esta empresa? aplicó una metodología una metodología Lean que se que justamente se compone también de estas herramientas 5S son herramientas de calidad herramientas de orden 5S justamente les permitía tener en su espacio de trabajo un orden un orden una disciplina tener una mejora la calidad también de sus trabajos realizados entonces ¿qué es lo que obtuvieron con esta mejora con esta metodología? es que justamente pudieron reducir su espacio que era ocupado por el inventario del 40% también otro beneficio que obtuvieron era que mejoraron la precisión del inventario del 60 95% y obtuvieron un ahorro anual estimado de sus 2.000 dólares entonces ellos en este caso sí también utilizaron una metodología de procesos en donde ordenaron sus tareas ordenaron sus actividades ordenaron su espacio de trabajo y como pueden ver esto parece esto parece sencillo ¿no? de hecho que es bastante elaborado pero no usaron per se una tecnología ¿no? utilizaron inteligencia artificial para poder tener estos resultados o para poder optimizar sus procesos entonces ahí el punto clave es que si nosotros tenemos una problemática o tenemos un punto de dolor en algún proceso primero tenemos que sentarnos a conocer el proceso las actividades para que nosotros luego podamos analizar de forma detallada y validar cuál sería la mejor solución porque no necesariamente la solución va a ser una tecnología puede ser incluso algo más simple o puede ser algo incluso que trate de cambiar la mentalidad de la persona que trate de cambiar el mindset de la persona en cuanto a su forma de trabajo ¿no? Entonces por eso es sumamente importante tener un plan tener un plan que involucre tanto esta identificación este entendimiento este análisis estas propuestas de mejora esta validación de las propuestas de mejora esta validación del solutioning o de las soluciones estos indicadores también para validar que efectivamente estamos mejorando el proceso y también para las empresas para las organizaciones es sumamente importante en los beneficios económicos los beneficios financieros que vamos a obtener dentro de la mejora del proceso ¿no? Para las empresas es lo fundamental obtener beneficios en cuanto a bueno pueden ser cuantitativos o cualitativos pero siempre es lo que se busca dentro de una optimización de los procesos ¿ok? Bueno como experiencia siempre que en las distintas organizaciones en las que he trabajado pues un plan de mejora de procesos siempre debe tener estos componentes ¿no? un análisis detallado un entendimiento global tiene que tener también indicadores asociados tiene que tener responsabilidades debe establecerse un tiempo para que se pueda cumplir este plan debe también mostrar los beneficios que es lo último que les he mencionado los beneficios que se van a obtener después de la optimización de procesos y perdón siempre debe debemos de identificar ¿no? justamente esta parte de los indicadores asociados a los procesos siempre es fundamental con los otros expertos en mejora de procesos con los que he conversado con el equipo de mejora de procesos con el que trabajo siempre un proceso de tener un indicador asociado si no no vamos a conocer si es que realmente lo estamos mejorando o si es que realmente el proceso está cumpliendo con la necesidad del cliente del usuario ¿de acuerdo? entonces estos son ejemplos prácticos y de hecho que hay un montón de ejemplos hay mucho más ejemplos tanto de forma internacional como en Perú también de las empresas que he trabajado se han aplicado planes de mejora de procesos que nos han brindado beneficios tanto al usuario como al cliente entonces esto es muy común dentro de las organizaciones y se puede extrapolar también al ámbito personal o de emprendimientos entonces estos serían los ejemplos prácticos que hemos visto los ejemplos prácticos y ahora hay un taller que va a ser guiado es un taller realizado que lo voy a realizar para que ustedes vean como es que se ejecutan estos planes bueno se diseñan estos planes de mejora de procesos entonces tenemos un caso que es una empresa de maquillaje que se llama Millo entonces tenemos que diseñar un plan de mejora de procesos para este caso utilizando en este caso vamos a utilizar la tecnología de make que es definir medir analizar implementar y controlar entonces ahora vamos a voy a proyectar es un mural y ahí les voy a les voy a enseñar cómo sería en bueno cómo se ejecutaría esta iniciativa en un en un entorno real o cómo es lo que o cómo lo hacemos dentro de las organizaciones ¿no? ahí para siempre debemos tener el contexto que bueno Millo es una empresa de maquillaje coreano con sed en Seúl que tiene una gran cantidad de años en el mercado tiene una reputación sólida nos mostramos también acá la misión que justamente es proporcionar productos de maquillaje cuál es su visión pero siempre hay que entender el contexto de la organización y acá es donde tenemos los desafíos actuales ¿no? tenemos por ejemplo que Millo enfrenta algunos desafíos en sus procesos internos la demanda de sus productos ha aumentado significativamente y pues esto genera algunos pain points en la gestión de la producción la entrega oportuna de los pedidos y también se han identificado inconsistencias en la calidad de algunos productos y esto afecta a la satisfacción del cliente y este justamente también se nota que o se ha notado o se ha podido observar que el flujo de trabajo entre el equipo de diseño y producción necesita mejoras para evitar cambios de último minuto y errores ¿de acuerdo? entonces el objetivo de este plan de mejora de procesos es justamente abordar estos desafíos ¿no? abordar estos desafíos y fortalecer la eficiencia común con esta metodología dinámica entonces acá bueno esto lo hice en URL pero ustedes lo pueden hacer en Word en Excel como ustedes crean conveniente ¿no? de acuerdo a la necesidad del usuario entonces acá pueden ustedes apreciar que tenemos en la parte de definir acá voy a definir la problemática cuáles son los problemas que tenemos dentro de la organización entonces tenemos la baja eficiencia en la línea de producción ¿por qué? porque tenemos problemas de flujo de trabajo en la organización tenemos retrasos frecuentes en entrega de productos terminados tenemos inconsistencia la calidad de maquillaje que afecta la satisfacción del cliente ya hemos definido los problemas que es la primera etapa luego en la etapa de medir como les comenté siempre tenemos que tener indicadores asociados tenemos que ver una forma de medir entonces acá lo vamos a medir por el tiempo promedio de producción de producto vamos a también tener una tasa de cumplimiento de entrega a tiempo el índice de satisfacción del cliente a través de encuestas esto nos va a poder nos va a apoyar a medir el proceso luego vamos a analizarlo entonces vamos a analizar la problemática y vamos a encontrar la causa raíz en este caso ustedes pueden utilizar el diagrama de Ishikawa para poder identificar la causa raíz porque este es un ejemplo práctico le he puesto así he puesto que la causa raíz es la falta de estandarización en los procesos de producción las ineficiencias las deficiencias en los procesos en la asignación de tareas responsabilidades entonces en este caso práctico lo estoy poniendo así pero ahí para hacer un análisis exhaustivo se puede utilizar el diagrama de Ishikawa y en implementar ya es donde vamos implementando las mejoras entonces ahí establecemos estándares de procesos claros documentados la documentación en los procesos es fundamental pero no solamente en los procesos sino también en las actividades que uno lleva dentro de la organización siempre es clave tener estándares tener documentación de los procesos y tener manuales guías videos todo lo que se pueda documentar para que podamos tener ese conocimiento en común entonces en implementar tenemos esta 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 acción luego también tenemos revisar y optimizar el flujo de trabajo en la línea de producción y otro punto que tenemos como plan de acción es mejorar la planificación y programación para evitar retrasos en las entregas y un complemento que nos puede ayudar también es tener un cronograma tener un GAN como se le dice en proyectos donde tengamos las actividades con tiempos y una matriz de responsabilidades entonces esto nos va a apoyar como plan como una herramienta en la parte de implementar y en controlar es donde ya nosotros tenemos que validar si es que los indicadores se están cumpliendo en controlar tenemos el porcentaje de mejor en eficiencia de la producción la reducción de tiempo de entrega el aumento en el índice de satisfacción del cliente entonces todo esto lo podemos plasmar en un dashboard plasmar en un tablero que nos dé esa visibilidad de los indicadores y nos permita conocer si es que realmente se está mejorando el proceso per se entonces acá como ustedes pueden ver yo lo he ejemplificado en un mural por cada etapa ustedes pueden usar DMAKE pueden usar el ciclo PDCA van a ir en cada etapa validando verificando qué es lo que se debe de establecer cuál es la problemática que queremos solucionar y finalmente como un breve repaso es validar qué es lo que vamos a medir qué es lo que se va a medir del proceso analizar cuál sería la mejor opción implementar también estos planes de acción y controlar de forma efectiva estas mejoras y si es que algo no está funcionando si es que hay una desviación si es que hay un limitante de la productividad que ha vuelto a aparecer tomar algunos planes de acción tomar algunas acciones necesarias para poder para poder accionar entonces eso sería con respecto al webinar igual vamos a estar compartiéndoles el material si tienen alguna consulta con respecto a un plan de mejora de procesos si quieren ahondar más porque esta ha sido una breve decisión no duden en contactarse conmigo para alguna duda alguna consulta que tengan algún para decir que requieren mayor información también pueden contactarse conmigo estoy libre para cualquier consulta que tengan entonces ahí el equipo de WI les va a dar un comunicado que les oír pasé muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias Maritza ha estado la ponencia súper interesante yo sé que los chicos han estado muy atentos chicos por ahí también les he vuelto a pasar el link de Maritza para que conecten con ella como dice ella está dispuesta todo este material por ahí leí el tema de la grabación va a estar compartido en nuestras redes se les puede pasar y cualquier duda o consulta se les puede dar también depende de Maritza ahora vamos a una ronda de preguntas porque he visto algunas preguntitas por ahí Maritza que creo que puedes contestar con los chicos vamos a empezar desde el inicio que vi por ahí y después pasamos a lo del equipo comercial la primera pregunta que vi Maritza y no sé chicos pueden ir poniendo sus cámaras sus audios preguntarle de frente no se preocupen yo vi unas preguntas ahí por el chat pero quien desea hacerle directamente muchísimo mejor para que pueda explicarle quien se anima chicos vamos pueden levantar la manito y le damos el pase a quien necesita hacer las preguntas de todo lo que ha comentado Maritza es muy interesante en la ponencia del día de hoy no nadie se anima chicos vamos no sean tímidos la ponencia está muy interesante o sea ha entendido todo como bueno yo de todas maneras creo que los chicos están un poco tímidos pero de todas maneras te digo algunas preguntas que he leído por aquí que ha sido cuál ah por ahí Percy al fin coméntanos por favor hola qué tal buenas noches este si tengo una consulta sobre el plan de procesos también se detalla o se describen los riesgos y costos ahí en el plan hola Percy sí bueno como un plan de proyectos también un plan de mejora de proyectos también es un proyecto entonces per se también se debe se debe incluir y eso más incluir los riesgos como tú comentas los costos las responsabilidades y efectivamente el límite de tiempo establecer un GAM también un cronograma para que podamos cumplir con nuestro objetivo nuestro propósito de forma efectiva entonces ahí comentando tú bueno complementando lo que me acabas de preguntar si un plan de mejora de procesos también debe incluir mandatoriamente un plan de gestión de riesgos eso Percy ok gracias genial otro por ahí que quiera hacer una pregunta o antes de seguir por favor ahí está Jesús tienes la palabra qué tal buenas noches Maritza quería consultar igual yo hice la pregunta por el chat pero quería saber un poco los skills que tiene un analista de procesos solo te cuento rápidamente además yo ya estoy matriculado al diplomado de mejora de procesos que comienza en agosto y era por la necesidad de que voy a estar desempeñando una nueva función que es analista de procesos y por eso por la necesidad de querer aprender pero justo hablaste desde el inicio de RPAs ahora el tema de las metodologías más o menos quería saber qué otra cuáles son los skills los conocimientos que debe tener un analista de procesos como para poder desenvolverse tranquilamente en todas las actividades que pueda tener claro claro Jesús y primero bueno felicitarte por tu por tu nuevo rol en cuanto a los skills de una analista de procesos y bueno he podido observar también dentro de la de las organizaciones en las que he trabajado que justamente debe tener conocimiento de esta de estas metodologías que existen de mejora continua debe tener este conocimiento de poder informarse sobre un proceso conocer un proceso plasmarlo dentro de un diagrama un diagrama de flujo un diagrama de proceso un diagrama de bloques un diagrama ¿no? un diagrama como tal lo puedas plasmar cómo es el proceso hoy en día o sea el ASIS también puedas identificar cuellos de botella dentro de este proceso ahí es ahí bien va en juego bueno se emplea ahí el análisis ¿no? de cuestionarte si es que este proceso está ejecutándose de forma correcta está cumpliendo con los indicadores si es que este proceso puede mejorarse y recibir feedback de las de los usuarios conocer el punto de dolor de los usuarios analizar luego este proceso para plasmar un proceso tubito un proceso de cómo debería ser y una vez que ya tienes esta parte inicial de la de la este bueno de la del modelado de procesos del análisis ya empiezas a plantear soluciones que como comenté pueden ser soluciones tecnológicas o pueden ser simples soluciones que van desde la estandarización simplificación incluso cambio de mindset ¿no? de mentalidad entonces ahí para responder a tu pregunta esta este analista de procesos debe tener este skill de analizar cuestionarse si está funcionando realmente bien el proceso pero a la vez también debe tener este skill tecnológico que se puede ir desarrollando ¿no? no es que alguien no pueda desarrollar esta 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 capacidad ¿no? las capacidades tecnológicas se pueden ir desarrollando y yo considero que una analista de procesos debe desarrollar estas capacidades no solamente para implementar o para configurar robots o para no sé crear automatizaciones ¿no? sino para proponer cuál sería el mejor canal en el que se debería llevar esta solución ¿no? y ahora si es que vemos en un ámbito más técnico un analista de procesos se puede especializar en herramientas low code que son herramientas que no o sea no necesitas tener o ser un campo en programación sino que son herramientas que son intuitivas justamente orientadas hacia un usuario final en el que tú puedes ir configurando robots flujos automatizados y no necesariamente tienes que tener o bueno ser un programador o tener esta capacidad de ser un experto en no sé en programación o en código esas herramientas que están orientadas al usuario y que yo considero que los analistas de proceso deben tener conocimiento ¿no? deben tener conocimiento y hay como tú me dijiste el RPA de los robots también pues son herramientas orientadas que se le dicen low code bajo código que son herramientas para el usuario común ¿no? para el usuario que no tiene estos conocimientos avanzados de programación entonces en resumen yo considero que debe tener este conocimiento de análisis de cuestionamiento de cuestionarse cuestionarse los procesos y también estas habilidades técnicas de cierta forma de herramientas tecnológicas para poder proponer alguna solución ante algún punto de dolor que se presente en los procesos ahí no sé si respondí tu pregunta sí ya está gracias genial ahora sí chicos ya que creo que esas han sido las preguntas que se ha tenido recordarles que por ahí les estoy pasando las redes de Wii les estoy recordando que cualquier fotito lo pueden comentar con el hashtag webinar Wii y porque al final les pediría que se queden porque vamos a tomarnos una foto final que lo vamos a subir a redes sociales hay una pregunta más de Yomar Marisa antes de pasar ya a comercial ¿cómo proceder cuando una empresa MIPES está pasando por auditoría por homol de proveedores y se tiene solo 15 días para subsanar las observaciones y no desean exceder el tiempo en tarea muy específico a ver dice ¿cómo proceder cuando una empresa está pasando por una auditoría por homolación de proveedores y se tiene solo 15 días para subsanar las observaciones y no desean exceder el tiempo? Bueno ahí creo considero que lo primero que deberíamos hacer es asignar responsabilidades tener las actividades claras bueno tenemos poco tiempo para poder subsanar estas observaciones priorizar estas actividades clave que nos van a ayudar en esta auditoría y poder en cierta forma des priorizar las actividades que no me van a ayudar a que yo cumpla esta actividad ahí se trata de priorizar de identificar cuáles son las actividades que me van a poder apoyar en esta auditoría que me van a poder ayudar a cumplir este objetivo teniendo en consideración estos días y des priorizar las actividades que no no agregan valor justamente en esta casística ahí es más que nada un tema de priorización incluso si es que hay unos temas manuales no sé unos temas manuales unos temas repetitivos y como bueno como tenemos el tiempo bastante acotado podríamos bueno se podría revisar una forma de poder optimizarlo de forma rápida apoyándonos en tecnología quizás entonces ahí sí es para revisarlo de forma detallada pero en primera instancia yo diría priorizar las actividades que me van a ayudar a cumplir con este objetivo igual si tienen alguna consulta más con respecto a este tema también me pueden escribir para comentarles a ustedes chicos muchísimas gracias por participar en este masterclass cuídense muchísimo muchas gracias muchas gracias marita